Playas y albercas de solidaridad se encuentran en óptimas condiciones después del monitoreo vacacional que lleva a cabo la COFEPRIS. Así le informó el coordinador de protección contra riesgos sanitarios de la zona centro, Javier Francisco Toledo Alvarado. Cuando son temporadas vacacionales y pre-vacacionales, se hacen monitoreos tanto del mar como de albercas públicas o privadas. En lo que fueron pre-vacacionales se monitorearon 23 playas aquí en la zona centro y semanalmente se monitorean las playas aquí de la zona centro desde Turumple y el Carmen y Cozumel. También se muestra el tema de la isla de Cozumel por el tema de María Roja. Hasta ahorita han salido óptimas y les pueden encontrar los resultados en la página de COFEPRIS México o en la página de la ONS. Cabe destacar que el monitoreo analiza los niveles de calidad bacteriológica del agua de mar, enfocándose en el porcentaje de enterococos que cada muestra contenga. Todos salen con un porcentaje de enterococos que son los que buscamos, enterococos totales, y han salido bajo las normas sanitarias. ¿Algo más quisieras acotar? Pues comentarles a los ciudadanos que sigan las normas sanitarias. Asimismo, mencionó que fueron seis playas de la Riviera Maya a las que se les realizó el análisis de muestra, teniendo todos buenos resultados. Hasta ahorita han salido óptimas y les pueden encontrar los resultados en la página de COFEPRIS México o en la página de la ONS. ¿No hay alguna playa aquí que esté indispuesta para obtenchar? No, hasta el momento no tenemos ninguna alerta, todos los resultados han salido satisfactorios. Las playas que fueron analizadas en Playa del Carmen son Punta Esmeralda, Playa Puerto Real, Muelle Fiscal, Playa Lancheros, Pamul y Playa Chunzubul. Con imágenes de Vanessa Palacios para Notivision, Valeria Flores.